Muy buenas gente soy Saiko y estamos aquí en Assassin's Creed 4 Black Flag en el quinto episodio de este gran juego y bueno chicos si no habéis visto el anterior episodio os dejaré un link en la pantalla para que podáis ir a ver el anterior episodio así como también os dejaré otro link para que vayáis a ver el anterior episodio o el último episodio que haya subido de Batman Arkham Knight y también tenéis aquí en la descripción un par de listas de reproducciones que quizás pueda ser de vuestro interés y bueno antes de empezar este nuevo episodio quería invitaros a dejar vuestro like al vídeo si es que os gusta y vuestro comentario para saber vuestra opinión y saber en qué mejorar o qué cosas os han gustado más y una vez dicho esto chicos vamos a seguir con este gran juego vamos a ver señores lo habíamos dejado exactamente aquí verdad en el anterior episodio tuvimos una batalla épica robando a otros navíos enemigos vamos aquí vamos a atracar ahí muy bien perfecto vale vale del trabajo sucio ya se encargan los señores estos vale navega al placer de los roques habla con el oficial local muy bien vamos a ver quién es el oficial local aquí señores qué vale y esto tío por qué está así todo esto tan tan mal puesto vale a ver quieres pasar desapercibido a ver usted señor hablemos ve al camarote del capitán compra cañones cañones de antanada mmm po 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 ah vale ese ese tipo es para o sea le hemos sobornado para pasar desapercibidos ya que teníamos una recompensa sobre nuestras cabezas porque habíamos atracado a otros navíos y ahora ya no tenemos esa búsqueda y captura vamos a ver vamos a comprar cañones de andanada a ver a ver a ver vale esto es igual que en el rogue todo igual así que ya estamos familiarizados con estas cosas hay que ir aquí verdad ahí está el barquito este para mejorarlo a ver editar barco muy bien comprar mmm jack down muy bien casco no cañones de andanada juego de cañones pequeños 10 cañones de andanada con una potencia de fuego normal lul chaval vale yo creo que le vamos a dar a que si muy bien confirmar y ya tenemos nuevos cañones mejorados tenemos que ir consiguiendo materiales para poder seguir mejorando estas cosas ya veis madre mía tío vale pues yo creo que a ver el aspecto vamos a ver si tenemos algún aspecto uuuh chaval que chulada eh vale yo creo que lo vamos a dejar así porque no tenemos no tenemos la suficiente cosas como para el aspecto de de nuestro navío un nuevo navío mejorado para unos soldados mejorados bueno piratas en esta ocasión ajá eres asombroso kenway has nacido para hacer este trabajo si me gusta no es trabajo jajaja santeces no me dedicaré siempre a esto solo hasta que pueda comprar tierras y conseguir influencia en inglaterra jesús las necedades que hay que oír ¿por qué sigues soñando con esa mojigata en inglaterra cuando podrías tener la mujer que quisieras nobles objetivos para hombres como vosotros y yo pensando que estaba en compañía de canallas vale estos hombres se van a emborrachar buena presa la de hoy ¿qué tal la tripulación? sonrisas sin dientes y algunos hablan de unirse al maese kid para robar en una plantación cercana ¿una plantación? es ambicioso y también provechoso si se logra si es una buena idea muy bien misión completada al 80% si si 80% perfecto muy bien nos conforme la misión muy bien señores están contentos que he hecho tío madre mía eso ha sido sin querer ya me he cargado un pequeño navío sin querer vale vamos para allá a ver aquí no podemos ir rápido tío vale perfecto a ver vamos ahora sí ¿dónde está nuestro objetivo macho? ¿a dónde vamos? ah vale tenemos hacia aquí muy bien pues vamos para allá señores está un poquito lejos pero bueno me habéis dicho vosotros que hay un DLC bastante chulo de este juego que se llama grito de libertad que es como otra historia de este juego y que está muy muy bien y bueno no sé quizás lo compre quizás no no sé no prometo nada pero si esto va bien y veo que la serie tiene bastante apoyo pues quizás sí que lo compre será más un sí que un no así que ya veremos cómo va la serie y tal y depende de lo que suceda pues lo compraré o no porque también tengo otros tipos de gastos como son el del syndicate que ya sale dentro de nada en 22 días o así porque estamos a día 29 de septiembre y bueno la verdad es que son gastos que luego se notan ya que será el syndicate luego será el black ops 3 y luego el el battlefront sí y puede que el rainbow 6 que hoy digo mañana subiré un gameplay y bueno espero que os guste a ver a ver a ver no sé qué día será el día en que suba el de rainbow 6 perdón porque este gameplay lo subiré el día miércoles lo estoy grabando el día martes y vosotros lo veréis el día miércoles así que sí el día martes hoy lo subiré así que será ayer para vosotros así que vamos a ver no soy muy de grabar los gameplays un día anterior porque la verdad me gusta grabarlos más el mismo día ya que si hay algún comentario interesante del cual comentar pues un comentario del cual comentar si hay algún comentario interesante pues me gusta hablarlo al día que grabo el gameplay pero bueno no pasa nada así no no te dejo sin con asfalto de gameplays porque los grabaré un día anterior a ver a ver tengo que bajar aquí o qué señores muy bien ahí 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 y soltamos el timón muy bien a ver señoras vámonos aquí ahí estamos qué bonito ese agua tío y esta pequeña isla claro todo es bonito aquí este tipo me quiere pescar a mí o qué vale vamos a ver isla de san andrés vamos a ver anda si es el hijo bastardo de william kirk sigue siendo un chiquillo pero ya es diez veces el diablo que fue su padre se hace raro verte aquí kenway con ese aspecto tan engalanado has robado el traje algún petimetre de la habana no señor lo tenía un cadáver que poco antes andaba por ahí con habladuría sobre mí y bien qué es eso que he oído del ataque a una plantación no me estarás engañando no demasiado todos los días pasan goletas cargadas de azúcar vienen de plantaciones cercanas y las más de las veces paran a vender alguna caja hoy vendrá un tipo que podría hacerte obtener muchos beneficios así que si quieres robar su plantación te diré quién es si quiero si quiero papi vamos el dueño de la plantación es un tal Beckford el mismo tiene docenas por estas islas y le sobra el dinero es la víctima ideal para un robo su agente está por aquí búscalo síguelo y te llevará hasta el botín vale muy bien a ver vista de águila perfecto vamos a ver tenemos que entrar en esta zona vale ahí está vale 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 ahora que sigue a la gente supongo que no nos tiene que ver no pasa nada si nos ve vamos a ver buen señor muévase usted vale vale ahora sí no se ha escuchado vamos a ir con cuidado no me voy a acercar mucho porque no quiero cagarla se ha parado yo estaba por aquí mirando la palmera muy bonita muy alta y la verdad es que vale ya está a ver a ver a ver nos ponemos aquí al lado de estos señores pasamos desapercibido muy bien supongo que tendremos que entrar en esa zona verde digo roja estaba mirando los árboles y he dicho verde tío que leche a ver ahora que sigue a la gente tengo que seguirle no matarle así que vamos a ir con cuidadito sin hacer tonterías casi salgo yo creo que si me ve se estropea toda la misión vamos por manning vamos ya hemos terminado aquí sí señor derrumbo tomamos regresaremos a la plantación y haremos inventario de nuestros productos este año la cosecha ha sido buena no debería hablar tan alto señor este puerto no parece un lugar amistoso sabe tontería hombre acabo de tener una agradable vale vale tú para aquí tú vengao vale tengo que seguir perfecto hay alguien por aquí si no vale muerto madre mía tío uépale que pasa señores hola no me han detectado tío vale 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 teníamos que ir a nuestro navío porque si nos acercamos a él directamente pues nos detecta y la cagamos así que vamos arriba al navío rápidamente uépale sube 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 colega ahí estamos sube muy bien no hagas tontería por favor no hagas tonterías baja vale venga coge el timón y vámonos capitán vale vale perfecto vale perfecto vale perfecto zona zona restringida las zonas restringidas son lugares en los que se supone que no debes estar los barcos te descubrirán al instante y te atacarán cuando entres en su campo visual vale vamos a intentar pasar desapercibido por esta zona si entramos a su puntito amarillo que tiene el barco nos detectarán y nos atacarán vale son barquitos bastante pequeños al parecer así que no habrá ningún problema si es que nos llegan a detectar pero vamos a intentar que no vamos a ver tú 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 por aquí muy bien vale este nos está detectando nos está detectando señor por favor alejarse un poquito men vale por aquí vale perfecto madre mía tío vale sigo detrás de este navío vale estamos detrás de este navío al que tenemos que seguir y no sé en qué momento se va a parar tío a ver adegual le está contando a Kenway que ha trabajado en una plantación porque no piensa volver a trabajar en una madre mía aquí hay un hombre venga para mí perfecto más hombres a nuestro navío señores vale muy bien creo que se para va a parar va a parar va a parar entonces bájate aquí y acércate con sigilo cuidaremos del jack vale muy bien bajamos aquí y como dice a The Wallet tenemos que acercarnos con sigilo muy bien ahora mismo estaréis viendo la nueva actualización 3.0 de Playstation 4 que yo la verdad estaré ahora mismo en mi habitación mirándola y diré wow que nuevas cosas ponen en esta actualización porque la verdad es que fue muy interesante la anterior actualización la 2.0 creo que fue la más importante que sacaron la última vez y la verdad es que fue muy útil a la hora de elegir los botones que querías utilizar y tal por ejemplo podíais cambiar el cuadro por el círculo y cosas así muy interesantes la verdad al menos para Call of Duty para juegos de shooter podéis cambiar el R2 por el R1 y disparar mucho más rápido bueno mucho más rápido son milésimas pero bueno algo es algo vamos a ver un pequeño festejo señor el cumpleaños de Wilmington y decidisteis emborracharos estando de servicio no se inquietes señor está todo bajo control eso ya lo veremos porque esta tarde madre mía tío pero ¿por qué demonios me han pillado? vale vale el cuerpo que he dejado ¿verdad? si es que por suerte nos ha aparecido aquí en este punto eso ya lo veremos porque habíamos dejado el cuerpo del soldado ese por ahí tirado y nos han pillado vale tenemos que acercarnos no me engañan aunque el barco era demasiado grande para esos granujas desde luego no son esclavistas no con un barco de ese tamaño en cualquier caso dobla la guardia y mantén los patitos ojos bien abiertos vale vale ¿a dónde va este hombre? despierta de una vez haz tu trabajo por el amor de dios ¿qué está pasando aquí hoy? ¿cómo vas a dar la alarma si estás como una cuba y apenas consigues mantenerte en pie? vale ese está borracho vale vale perfecto mejor para nosotros a ver es un cabrón ese tipo vale 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 muy bien supuestamente aquí no nos ven estos hierbajos hasta un abuelo medio ciego quiero hablar con la persona que esté al mando he dicho que quiero entrar al almacén perros ¿quién de vosotros tiene la llave del almacén? no estamos aquí L3 para localizar a tu blanco a ver quién tiene la llave quién tiene la llave tío es que no hay nadie sabio pasad el favor de traerme la llave chaval me voy a cargar a este tipo de aquí ven 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 aquí coleguilla mío aquí aquí en los arbustos ven vale ahora viene y nos lo cargamos tranquilamente ahí estamos oculto y todo oculto y todo o sea o sea colega vamos a ver ¿quién tendrá la llave tío? encuentra el portador de la llave espero que desde aquí arriba se vea ah vale ese mira ole robo la llave ya viene el tío ese vale ahora tenemos que ocultarnos por algún sitio que no nos vea nadie por favor que no nos vea nadie aquí mismo venga venid eh colegas venid aquí vale 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 viene alguien en cuanto empiecen a irse o sea voy a intentar coger a ese tipo vale 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 perfecto madre mía tío ha sido una jugada bastante arriesgada pero acertada vale por ahí viene un hombre y espero que no se acerque más porque yo quiero abrir esa puerta vete vale ahora si se va se va y nosotros aprovechamos para entrar no 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 abre vale perfecto madre mía tío vale muy bien no ha sonado la alarma por lo tanto nos dan 400 reales más continuar muy bien tío super saqueo señores misión completada 80% perfecto muy bien 90% tío vale está bien esto no ha estado mal vamos a ver ahora donde debemos ir a ver minimapa popopopopo cool chaval vale tenemos que volver al mismo sitio de antes así que vamos allá señores vamos a ver a ver donde atracamos tío hola chaval no a leche le he metido al pobre jackdaw vale pues vamos a bajar aquí mismo ahí estamos pongo que tendré que ir a hablar otra vez con kip porque creo que esta era la isla donde vine antes primero vamos a hacer esto vamos a ir a por una atalaya de estas para poner poder tener la visualización de esta zona y así poder hacer viajes rápidos vale muy bien perfecto imaginaros vivir en una isla de estas tío o sea sería la leche tener tu propia isla construirte tu propia casa y vivir ahí tranquilo eso sí que haya provisiones para poder vivir porque si no que demonios se come o sea como este animalito de aquí que veis no sé si los puedo cazar tío pero ya ya miraré a ver por youtube creo que igual tengo que meterle un disparo y quitarle la piel para poder hacerme cosas nuevas a ver a ver a ver a ver a ver dónde está tío el bichito este aquí pequeño se ha ido tío da igual vamos a ver la mejor defensa secuencia 3 por nuestra república pirata muchachos somos prósperos y libres y estamos fuera del alcance de reyes clero y recaudadores casi 500 hombres rinden pleitesía a los hermanos de la costa en Nassau no son pocos sí pero carecemos de buenas defensas si el rey atacara la ciudad nos aplastaría entonces busquemos el observatorio si hace lo que dicen esos templarios seremos invencibles déjate ya de pamplinas Kenway es una historia para críos me refiero a una buena defensa robar un galeón desplazar todos los cañones a un lado sería un buen adorno para uno de nuestros puertos sabes que no será nada fácil robar un galeón español ¿alguno en mente? pues sí señor y os lo enseñaré es un buen mastodonte grande y lento este tipo me da miedo tío a saber que está planeando o sea puede ser grande y lento el navío pero te puede meter una leche que que vamos que no es ni medio normal vamos a ver el arca del maestro madre mía no sé yo si estoy preparado para esto justo antes de que la flota de indias chocara contra la costa la carga a bordo era tan abundante como dicen mil veces más wow calculo que se hundiría el equivalente a un millón de libras el diablo adora los huracanes puede que algún día me sumerja por ahí a ver que saco vale vamos a dirigirnos a esta zona estos tipos siempre están hablando o sea siempre lo vais a ver hablando porque no sé qué demonios les da que en medio del viaje se ponen a hablar y son como unas malditas cotorras tío a ver vamos a ver nuestro objetivo está por aquí en medio hay un lul que pasa por ahí tío hay un lul chaval que leches está pasando por allá tío a ver catalejo catalejo como se saca el catalejo R1 ¿verdad? madre mía tío vale pues vamos para allá ese se está hundiendo así que vamos a vamos a aprovechar y saquearle un poco bueno un poco todo lo que podamos vamos a ver vamos a subir esta superola vamos arriba señores muy bien a ver vamos a ver puepale amiguito vamos a ver igual tenemos que hacer que segunda vale ahora sí se ha hundido muy bien y tenemos que quitarle toda la provisión que tenga lul que ha pasado tío vale pues no hemos podido hacer nada muy bien a ver localiza el arca maestro pero donde donde está tío el arca del maestro este navío de guerra arca de madre mía ¿dónde que es? sí en un enfrentamiento no duraríamos mucho ¿has oído eso Kenway? mantén la distancia y atacaremos cuando la suerte nos sonría probablemente durante la noche sí sería lo mejor tengo que seguirle y esperar a que anochezca para atacarles las de prueba Charles es temerario como pocos es un viejo amigo tuyo no lo llamaría mi amigo pero llevamos tanto tiempo haciendo este tipo de trabajo que he acabado por respirar wow chicos mirad lo que está pasando por ahí madre mía colega vale área de mortero vale vale el círculo que nos rodea ¿verdad? el círculo vale esto esto de aquí es el área del mortero vamos a ver perfecto vamos a intentar no sé que demonios tengo que hacer la verdad evita el fuego del mortero yo lo evito pero que carajos tío huepale salimos de aquí que eso hace mucha mucha pupa madre mía tío miraje rápido miraje rápido venga 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 madre mía tío la leche merche se escabulle con el rabo entre las piernas vale tenemos que hundir esos pequeños navíos pequeñitos vamos a ver vale vamos allá ahí estamos fuera de sus bichos ahí estamos madre mía tío tú me cago en su tía vamos a ver miserable bicho fuego enemigo fuego venga venga vámonos de aquí que nos están haciendo daño serán pequeños pero hacen daño tío me cago en la leche fuego a ver a ver a ver hay unos cuantos estamos listos fuego muy bien fuego enemigo no me tengo que alejar del otro madre mía pero no le había dado así acá mira tú fuego venga tú bicho fuera fuego muy bien y ya están muertos adiós venga venga y pumba pumba vale perfecto madre mía tío rescate rescate y ahí estamos madre mía tío que buena esa saquear saquear rescatar muy bien y madre mía tío oye yo no pensaba que esto iba a ser tan difícil vamos a ver vamos a ver vamos a ver tú que me dan haciendo bastante daño estos bichos cabrones cago en su tía vale 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 venga venga a por este como ha pringao vale perfecto ya está saquear saquear rescatar perfecto madre mía tío me ha costado eh se dirige a esa isla conozco ese sitio es un fortín natural que usa un capitán francés llamado Ducasse Julian Ducasse el templari el mismo no sabía que tuviera un título lo conozco y si ve mi navío lo reconocerá por mi estancia en La Habana podría preguntarse quién lo dirige ahora no me arriesgaré y yo no quiero perder ese galeón meditemos quizás te vamos esperar a que oscurezca para abortarlo muy bien misión completada perfecto vale 80% no está mal bueno chicos yo creo que vamos a dejar aquí este gameplay no sé cuánto ha durado pero no me quiero pasar de la media hora porque también tengo que grabar el Rainbow Six y hoy tendréis el Far Cry 4 y un gameplay de Rainbow Six no sé cómo se pronuncia exactamente pero bueno espero que os haya gustado este gameplay dale like al vídeo por favor si te ha gustado deja tu comentario para saber qué tal o qué qué cosa puedo mejorar o qué te gustaría que mejore en los gameplays y nada chicos muchas gracias por estar aquí nuevamente a aquellas personas que sean nuevas en el canal les invito a suscribirse no es obligatorio pero les invito amablemente y nada chicos muchas gracias de verdad a los nuevos y ya suscriptores del canal os mando un gran abrazo y nos vemos en un próximo gameplay hasta la próxima adiós